Nosotros venimos de Oran Salta, que o sea, cuando no compramos en Oran Salta, compramos en Perico, Salta. Y bueno, nosotros fuimos a comprar, pues nosotros somos vendedores ambulantes. ¿De Catamarca? No, nosotros somos en La Chioja, hay un par de vendedores que son de Catamarca. Y bueno, y nos encontraron, pasamos cuatro controles, nos revisaron todos, nos dejaron pasar. Y bueno, acá cuando entramos a Catamarca, nos empezaron a revisar y bueno, nos dijeron que si traíamos cigarros y coca, que nos iban a controlar y nos iban a dejar ir. Y resulta que ahora, dice que tienen ya orden del juez, que nos tienen que secuestrar a todos. ¿Todo lo que ustedes habían comprado? Todo lo que habíamos comprado, sí. ¿Qué compraron además de sopa? No, compramos sopa, o sea, ponele, qué sé yo, media, saquitos de bebé, ponele así, toallones, todo, viste, lo que uno puede salir a vender en los valles. Y ahora en sede de gendarmería, ¿qué les dijeron? Y yo le pregunté ahora al jefe ahí y le dije yo, señor, le digo, ¿cómo va a ser? ¿Nos controla? ¿Nos van a sacar a todos? ¿Nos entregan algo? No, dice que le muerden del juez, que le quitemos todo. Disculpe la pregunta, por ahí no sabemos, ¿la sopa que ustedes compran es original, tiene papel, les piden esto? Mira, a nosotros nos dan, ponele, ve, un papelito así, ¿me entendés? Como en todas las ferias del mundo, en todos los negocios del mundo te dan una boletita así nomás, ¿me entendés? Y bueno, y nosotros lamentablemente, bueno, cometimos quizás ese error de que no exigimos una boleta que corresponda y bueno, y esto es lo que, por eso nos están haciendo esto. ¿Cuántas personas viajaban en este tour de compras? 42 pasajeros somos los que van. Y bueno, y así que por eso están ahí, yo le pregunté recién al jefe, porque ellos dijeron, vamos a ir al escuadrón, si tienen cigarros y coca, eso vamos a sacar, no, nosotros tenemos más que ropa, no, vamos a ver si hay cigarros y coca y de ahí siguen el camino. Y resulta que después nos salieron con otra cosa, después nos dijeron, después también nos dijeron, si ustedes dicen, terminamos rápido antes de las siete, que venga el jefe máximo, póngale que ahora sí, no sé quién será, los dejamos ir. Pero ahora yo hablé con un señor ahí y me dijo, no, le vamos a quitar todo, dice, pero nosotros vivimos de esto, no, nosotros tenemos orden del juez y no podemos hacer nada.